Vamos con videíto de domingo Buenas tardes, bienvenidos un día más al canal Para los que no me conocéis, yo soy Gisa Y ya sabes, si no estás suscrito todavía Te invito a que lo hagas, activa la campanita Para no perderte ningún vídeo Dale like, dislike, comenta, comparte Y todas esas cositas que a ti no te cuestan nada Y a nosotras nos ayudan un montón Que luego decís que se me olvida Tengo la voz otra vez Fatal Bien, hoy os traigo un vídeo Porque he pensado Que sería buena idea Retomar esa serie de vídeos que os hice Pues hace 5, 6, 7 meses De mis imprescindibles de En este caso Como habéis visto en la miniatura En la descripción del vídeo O en el título del vídeo Son mis 10 imprescindibles de Mercadona Pero vamos, que os voy a hacer Mis 10 imprescindibles de Kiko Mis 10 imprescindibles de Essence Mis 10 imprescindibles de Porque creo que han llegado productitos nuevos Creo que hemos probado más cositas Hacía falta refrescar Eso significa que esos vídeos ya no tengan valor Y que esos 10 o esos imprescindibles Que os enseñé en los vídeos de hace un tiempo Ya no lo sean No Como os digo Hemos probado cositas nuevas Han llegado a la colección Pues productitos Que me han gustado mucho Y también es que Como lo suelo hacer De 10 Pues alguno se quedó descolgado En esos vídeos Así que lo que os digo Vamos a refrescar No me enrollo Empezamos con el vídeo Vale, voy a empezar Y voy a empezar por velas Creo que en el Creo no Porque lo he estado revisando En el vídeo de Mis 10 imprescindibles de Mercadona Que os grabé hace pues eso 5 o 6 mesitos Creo recordar que no había Ninguna vela En cualquier caso Estas dos Juraría una seguro La otra También Seguro que también Creo que todavía No las habíamos probado La primera La primera que os enseño Es la de Aqua La voy a sacar de aquí Porque la voy a poner ya Para utilizarla Tengo un montón En la poti despensa Tengo que deciros Todas las velas De Mercadona Me encantan Creo que por el precio Que tienen Lo hace súper bien Pero si tengo que decir Cuáles son Mis imprescindibles Cuál me quedaría Descalza Si me las retiran Esta es una de ellas Porque me parece Un olor Creo que os lo he dicho En más de una ocasión Si a mí tú Esta vela Me la metes En otro botecito Y me dices Que es de alta gama Yo cuelo Ambienta Para una habitación Yo tengo una habitación No es gigante Pero es generosa Ambienta perfectamente Toda la habitación Incluso Sale el olor Cico Pal pasillo Creo que tiene un olor Súper fino Súper sutil Huele a limpio Yo describo Muy mal olores Ya os lo digo Tiene un ligero toque Dulce Pero a la vez Ácido La verdad es que Me encanta Es una vela Que yo utilizo En cualquier época Del año Lo que os digo El precio Creo que está Súper bien Luego puedes reutilizar El vasito Para la vajilla Y para mí Ya os digo Es un súper imprescindible Ahora mismo De Mercadona De hecho Creo que tengo 4 o 5 En la potidespensa Porque me da Mucho miedo Que Mercadona Llegue un día Y diga Descataloga Como nos hace Con más cosas Así que O con varias cosas Así que Yo tengo siempre ahí Un camión Por si acaso Es que me parece Me parece Un olor Tan agradable Lo que os digo Para toda época Del año A limpio Fino Elegante O sea Me parece Una pasada de vela Y por supuesto Se cuela En este vídeo De imprescindibles Porque no puedo Estar sin ella Otra que se cuela También en un vídeo En este vídeo De mis imprescindibles De Mercadona Es la de Toffee En este caso Son estas chiquititas Las tengo llenas De polvo Que guarra Y las tenía que meter En un cajón Con esta vela Yo creo que Estamos divididas Estamos quien la amamos Y está quien la odia Os la he enseñado En otro haul Y en productos terminados Y tal Me habéis dicho Que es demasiado densa Para vosotras Es cierto Es cierto Que es una vela potente Es una vela Que yo solo utilizaría En época de frío Eso significa Que un día de agosto Que a mí me apetezca Que tengo añoranza De invierno No la voy a encender Pues sí La voy a encender Pero no es una vela Para días de calor Es una vela Pues eso Es densita Esta sí que la enciendes Y te ambienta Absolutamente Toda la casa Si no tienes un palacio Si tienes un palacio Mari Pues tendrás que poner Cuatro o cinco Pero en mi casa Que es chiquitica Ambienta todo Ya sabéis que La depoto A otro recipiente Normalmente Las paso A ver las grandotas De primar O a ver las grandotas De estas De book and glow Y tal Os grabé Un Voy como a acelerar Os grabé Un vlog En navidad Porque me dijisteis Que queríais ver Como hacía el proceso De depotarlas A otro tarrito Ese vlog No me gustó Creo que nunca Vio la luz Creo Creo Si no lo visteis Pero vamos Que no tiene ciencia ninguna Directamente Las sacas Del cacharrito este Le quita Su Mechita Yo las parto A la mitad Porque además Para sacarles La mechita Pues tengo que Cortarla A la mitad Las meto En un cacharrito Al microondas A temperatura Muy bajica Muy bajica Muy bajica De vez en cuando La voy removiendo Y cuando está Completamente deshecha Pues pongo Las mechas Que yo las compro En Sein La abierto Y ya está Y ya la tienes Depotada Que tampoco Es una cosa Que haya que hacer Un máster Sabéis Que no es Pilotar un avión Es depotarla En fin Que me encanta También suelo tener Un montón Normalmente utilizo Para que os hagáis Una idea Para un tarrito Pues eso Generoso De velas de Bukan Glow Un poquito más grande Utilizo Dos cajitas De estas Para rellenar Un bote Para que tengáis Más o menos Referencia Y me encanta Me encanta Es un imprescindible Lo mismo Siempre que voy Cojo algún Paquetito Para tenerla Siempre ahí Por eso Porque Mercadona Es muy dado A decir Se acabó Y no las vuelves A ver Y hasta luego Mari Carmen Vamos a seguir Con cuerpo Básicamente Porque solo tengo Un producto Y un imprescindible Que no hace mucho Que se ha colado En mi vida Además creo que fue Recomendación vuestra Porque en el antiguo Mis favoritos De Mercadona Os dije que era El micelar Lo sigue siendo Me parece un gel Increíble El olor Lo disfruto Muchísimo Pero como os he comentado En otras ocasiones No puedo utilizarlo En mi ducha diaria Porque tiende a resecarme Muchísimo más Mi piel Ya sabéis que mi piel Sobre todo de las piernas Es cual lagarto Con lo cual Pues tengo que ir Alternándolo Con otro Ese sigue estando En mi casa Sigue siendo Imprescindible De vez en cuando Pues lo alterno Pero este Pues por el contrario Al otro Pues puedo utilizarlo En mi ducha diaria Porque de verdad Que le sienta Súper bien A mi piel Y es el gel de baño 10% urea Está indicado Para piel áspera Y deshidratada Es 500ml Y vale 2€ Sale un pelín más caro Que otros gels Que tiene Mercadona Pero funciona Muy muy bien Sobre todo eso Si tenéis la piel Deshidratada Si la tenéis áspera La verdad es que lo hace Súper bien No solo me funciona Bien a mi A mis hijas también Le funciona bien Pero Javi Lo ha notado un montón Porque él Sobre todo En los brazos Por su trabajo Que trabaja con productos Pues muy agresivos Aguarras En fin Ya sabéis Pues en los brazos Sobre todo hasta el codo Pues lo suele tener así Áspero Y dice que desde que está usando Este gel Pues que se lo nota Pues un poquito Pues más hidratadito Un poquito más suave Así que se ha convertido En un imprescindible Es un gel Que en cuanto a olor Pues huele a gel No disfruto muchísimo No es un gel de estos Que digas Aromaterapia Ah que gustazo utilizarlo Pero bueno Huele rico Lo importante es que funcione bien Así que El formato Creo que Aunque es un pelín más pequeñito Sigue compensando Pues eso Para tenerlo ahí En la ducha Para el trote Como digo yo Imprescindible Que os enseño Y que muchas gracias Por haberme lo recomendado Porque la verdad Es que no me había llamado La atención Ya sabéis Que yo soy más De los geles De baño De Nakomi De Yves Rocher De Ritual Tal Porque me gusta Ese momentito de ducha Me gusta disfrutarlo Pero bueno Siempre viene bien Tener este Para el trote Así que Esto ha sido Gracias a vosotras Y que me funciona muy bien Me funciona muy bien Me deja las piernas Lo que os digo Muy suavecitas Muy hidratadicas Muy hidratadicas Es un gel Que no me las reseca Que no tiende a resecármelas Y que me gusta mucho Que se ha convertido En un imprescindible Vale Otro imprescindible Que os enseño Es el gel De higiene íntima En este caso Es el hidratante Que es el azul Ahora os lo enseño Dice que protege Frente al olor Y que es suave Y respetuoso Con el pH Fisiológico Os lo enseño Por ahí Sé que Mercadona Tiene el rosita Este creo que es Un pelín más caro Pero También os digo Yo el rosita No lo he probado No lo he probado Porque yo siempre he tirado Por los de El de melón de Ciaja Bueno en fin Que lo probé Porque lo vi En compañeras Vi que decían Que estaba muy muy bien Yo ya sabéis Que soy muy Pero que muy Pero que muy Delica De chumi Me daba como Mierico Y me está funcionando Increíble Pero increíblemente bien Nos está funcionando Porque lo utilizamos Las tres Y la verdad Es que las tres Somos delicadillas Y nos funciona Increíble Se ha convertido Se ha convertido En un imprescindible Y creo que No voy a cambiar Creo que este Va a ser ya El mío Para siempre Porque normalmente Pues iba probando Bavaria Lo que os digo Ciaja O si haya Y bueno Pues Algunos me gustaban más Otros menos Pero este Lo tengo muy a mano Cuando voy a hacer la compra Y es que me funciona muy bien Voy a estornudar No sería un vídeo Si no estornudase Que me funciona muy bien Y creo A menos que encuentre Una ofertica De alguno Que ya he probado Y que me funcione bien Creo que este Va a ser El que se va a quedar Tampoco tengo necesidad En cuanto a este tipo De productos De ir probando Para daros Mucha más reseña Tampoco tiene Un interés Increíble Yo sé que hay gente Que no utiliza Geles íntimos La verdad es que Yo sí Me funcionan Muy muy bien Necesito No puedo utilizar Otro tipo de gel Se me resiente El chumi Que vamos a hacer Una etélica Así que Súper imprescindible Y yo os digo Tan tan imprescindible Como que Creo que me voy a quedar Con este Y no voy a probar Ninguno más Lo que os digo Podría repetir Con alguno Que ya he probado Si lo veo en una oferta O para rellenar pedido Pues podría Pero este me viene Increíblemente bien Vale Vamos con facial Y como facial Un producto Que tampoco Había probado Que este es el primer Bote que pruebo Que lo llevo Utilizando Pues como Veinte diitas Una cosa así Que es culpa De mi compi Azahara De los secretos De Pandora Si no yo jamás Lo hubiese cogido Porque la verdad Es que no me llama Especialmente La atención Es el gel Limpiador Facial Este Facial Clean Por ahí Lo tenéis 250 mililitros Y me parece Que vale Dos euros Con cincuenta Ya os digo Se lo vi A Azahara Y dije Bueno Vamos a probarlo Porque dice Que funciona Super bien Pues efectivamente A ver No es que sea Una cosa Que digas Madre mía Me ha quedado Con el culo Vuelto Increíble Pero es que lo hace Muy bien Por el precio Que tiene 250 mililitros Por dos euros Y medio Limpia Muy muy bien No me deja La piel Especialmente Tirante Que eso es una cosa Que no me gusta Para nada Y oye Pues que se ha colado En un imprescindible También lo mismo Parece mentira Que yo esté diciendo Esto Me es muy cómodo Cuando voy a hacer la compra Tengo 40 mil geles Esto sí que Voy probando Cada día Uno Para daros Reseñas Pero que oye Que si vosotras Sois personas Que os viene bien Que tendéis a comprar Todo este tipo de productos En Mercadona Que sepáis Que lo hace Muy muy bien Normalmente Lo suelo tener En la ducha Cuando me toca Hacerme limpieza Dentro de la ducha Pues oye Que me viene Muy requete bien Que me está gustando mucho Que se ha colado En un imprescindible Porque ya os digo Que cuando se acabe Lo voy a volver a reponer Para tenerlo siempre ahí Porque es muy socorrido Lo hace muy muy bien Y que Muy apañado Gracias a Zahara Gracias Vale Voy a seguir por facial Y os voy a enseñar Dos productitos Que no tengo físicamente Y diréis Isa Pues si es imprescindible Como que no los tienes físicamente Pues os voy a contar Los he gastado Y no los he repuesto Por un motivo El primero son Los viales De vitamina C He gastado Dos cajitas Creo que es A ver Es mi vitamina C Me voy a poner un poquito Por aquí Porque os estará saliendo La imagen por ahí Es la vitamina C De mi vida No Ya sabéis que yo Se esderma Me encanta Es cierto Que vitamina C Igual que La gran mayoría De los productos Me gusta Ir alternando Estoy probando Distintas marcas Para traeros Reseñas De distintas marcas Pero creo Que estos viales Son una muy buena opción Porque creo que rondan No sé si son 5 5 euros con 50 Pero vamos 5 euritos Creo que el precio Está súper bien Que son unos viales Que funcionan Bastante Bastante Bien en la piel A mi me gusta Me levanto Por la mañana Con la piel Porque son de noche Tienes que utilizarlos Por la noche Me levanto Por la mañana Con la piel Muy iluminada Me gustan Me gustan Como funcionan Ya os digo He utilizado Dos cajitas Están a mano Y tienen buen precio Pues para mi Son un imprescindible Y no los he repuesto Porque ahora mismo Estoy Además Antes de que se me olvide Un vial Me da para 3 o 4 veces Con lo cual Maravilla Y no los he repuesto Porque ahora estoy Con estos Que son los que venían En el pack De vitamina C De Mercadona Que venía con el tónico Los viales Y los parches Para el contorno De ojo Me están encantando Me parecen Una verdadera fantasía Además estos Me dan Creo que para 5 o 6 veces Porque la verdad Es que abarca Muchísimo Se extienden Muy bien Pero en cuanto gaste estos Sin duda Voy a volver A tenerlos Porque lo que os digo Aunque voy probando Distintos serums De vitamina C De diferentes marcas Pero estos Siempre me gusta Tenerlos En la potidespensa Porque lo que os digo Son un imprescindible Creo que son Un buen producto Y lo tienes a mano Increíble Y otro serum Que tampoco Tengo a mano Porque estoy gastando Otro de Mercadona Que es el de Micro cápsulas Que os tenía Video preparado Pero nunca Os lo subí Porque me enteré Que ya no lo iban a servir más Y dije Pues que sentido tiene Subirles un video De un producto Que no van a volver A comprar O sea que no van a poder Comprar Va a volver Va a volver Creo que es en mayo Ya en productos terminados Os diré Pero para mí El mejor serum Y esto es Para mí El mejor serum Que tiene Mercadona Sin ningún tipo de duda Porque me parece Un serum Súper completo Y que nos va a abarcar Muchísimas necesidades Es el serum Hidrata Me parece que por el precio Que tiene Es una fantasía Que bien se siente En la piel Que bien Te la protege Que bien Te la hidrata O sea me parece Una fantasía Pero una fantasía Yo lo estuve utilizando En época Más de calor Que me parece Lo utilizaría Todo el año Pero sí que es cierto Que para la época Que estamos más expuestos Al sol Me parece que es Increíble Es un serum Brutal Pero brutal Y lo que os digo Ahora no lo he repuesto Porque estoy Con el de Micro cápsulas Que bueno Lo que os digo Ya os contaré En productos terminados Pero imprescindible Imprescindible De esos serum Que van a estar siempre En mi pot y despensa Porque son muy socorríos Lo que os digo Creo que abarca Muchísimas necesidades Así que Súper Súper bien Vale Y vamos a terminar Con un producto Que me dejé atrás En el último vídeo De mis 10 imprescindibles De Mercadona Se me fue No tenía en la pot y despensa Ninguna reposición Y me dio mucho coraje Porque dije Isa No se puede ser tan sinvergüenza Como te has dejado Atrás Este producto Por eso quería Haceros también Una actualización Os estoy hablando De el contorno De ojos y párpados De Antiox Me parece Una fantasía De contorno Pero una fantasía De contorno Os puedo decir Os puedo decir Que he probado Contornos de alta gama Que no le llegan Ni a la suela De los zapatos A este De Mercadona Ya sabéis Que los packaging Blancos Se ven fatal En cámara Por ahí Lo tenéis O sea Me parece Un productazo Te deja la zona Aparte de que La composición Me parece Una fantasía Te deja la zona Tan elástica Tan hidratada O sea Increíble Pero increíble De hecho He utilizado Dos Si no han sido Tres Botecitos Y este Lo he vuelto A reponer Lo tengo en la potidespensa De momento No lo voy a abrir Porque estoy con otros Pero sin duda De Mercadona Este contorno de ojos Para mí es El mejor Pero el mejor Junto con el de Alma Secret Son mis dos contornos Favoritos Del mundo mundial Son con los que Repito Repito Porque hay otros Que me gustan Pero me gustan En el momento Vale Bien No me mueven El piso Se comportan bien Y no vuelvo a reponerlos Pero ya os digo Este de Mercadona Y el de Alma Secret Son los que repongo Y repongo Y repongo Los que nunca pueden faltar Creo que el precio Es 4,50€ Me parece Una fantasía Pero una fantasía Y sin duda Un imprescindible Que me dejé olvidado En el otro vídeo Y que me aculpa No podía faltar No podía faltar Y ahora sí Vamos con Los productos Estoy espesa ¿Sabéis qué pasa? Tengo un jaleo fuera Y es imposible Concentrarse Vamos con Makeup Y como makeup Lo primero que Os quiero enseñar Pues no por nada Porque lo tengo Más a mano Son los Voluminizer O Voluminizer Gloss Me falta un tono Que no sé Bueno sí Lo tengo Lo tengo En el bolso Que es el tono Más coralito Pero vamos Que no me voy a ir A buscarlo ¿Necesitáis que os diga Los tonos? Pues tampoco Tengo este Que es un tono Más nude Subidito Rosado Tengo este Tengo este Que es un nude Muy neutro Tengo este Que es Una fantasía Porque es El que tiene Particulitas Y me encanta Lo bonito Que deja el labio Y como os digo Tengo ese tono Más coral Que los días Que hace Solecito Pues como que nos apetece Más ponerlo Me parece Un productazo Pero un productazo Para llevar siempre En el bolso Deja los labios Súper gustositos No es para nada Pegajoso Ni incómodo Siento que Cuando se absorbe Me deja los labios Pues eso Jugositos Y luego lleva Un poquito de No sé si es Ese efecto Mentolado Pero que no es Como otros Que pica 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 Y muchos de ellos Son Inaguantados Inaguantables Lease El de Goti Aunque me encanta Pero es Inaguantable Y si que Un poquito Pero creo que es más Ese efecto del gloss Hace unos labios Carnositos Jugositos O sea Me parece que por el precio Que tiene Además Como tienen colorcito Tienen partículitas Pues llevas el labio Vestidito Para un look De un make up No make up Creo que es Una fantasía Los utilizo a diario Ya os digo Siempre suelo llevar Uno en el bolso Si me vais a preguntar Cuál es mi preferido No me lo preguntéis Quizá este Más neutro Es el que menos uso Pero el resto Este de las partículitas Me tiene loca Este de las partículitas Que fue uno de los últimos Que compré El último fue El coral Y este fue El anterior Y este es que me parece Porque es que además Es así Un Es como Duocromo Depende Como lo mires Se ve Más lila O se ve Más verdosito Se ve La verdad es que es Una fantasía Y que me gustan Un montón Y que son imprescindibles Y que no compro Más tonos Pues porque De este tipo de gloss Ya sabéis que soy muy fan Tengo un cajón lleno Y pues Tengo que ir gastando Para volver A reponer Pero vamos Que si no los habéis probado Que creo que todo el mundo Lo ha probado Pues que lo probéis Que lo probéis Que os cojáis un tono Porque quedan Increíblemente bien En el labio Vale Otro producto Que se ha convertido En un imprescindible Es el corrector Corrector Soy china hoy El corrector Hidra Vital Por ahí Lo tenéis Si que es cierto Yo tengo el tono 0-2 Me parece que solo está El 0-1 Y el 0-2 Se queda muy corto En tonos Mercadona esto Pues le falta Que da Un pasito Muy gigante Pero bueno Que se me adapta Muy bien ¿Por qué? Porque a pesar de yo Tener la piel muy oscura Es un corrector Tan sumamente ligero Que en el momento Que lo difuminas Y se integra Pues no parece De hecho Hoy lo llevo puesto Y no se ve ahí Un Una careta Como veis No se aprecia Absolutamente Nada Si tenéis Mucha oscuridad Pues no es Vuestro corrector Porque si que tiene Una cobertura Muy muy ligerita Pero me gusta mucho Para el día a día Lo que os digo Para esos Make up No make up Que si Pero que no Llevar una piel Fresca Pero bonita A la vez Porque como yo no tengo Mucha oscuridad Lo que hace es que Me ilumina la zona Me la queda Muy hidratadita A lo largo de las horas No me cuartea Para nada O sea Me parece Un pedazo de corrector También fue Gracias a mi compi A Zahara Lo conocí por ella Y imprescindible Pero imprescindible De hecho Lo tengo ahí En el tocador A mano Y es el que uso Para todos los días Incluso hay veces Que lo utilizo Combinados Con esos correctores Que me quedan Que son un poquito Más mates Para hacer ahí Un poquito de equilibrio Lo combino Y es que se comporta Bien con todo Lo que os digo Si queréis cubrir mucho No es el vuestro Es algo muy ligero Para el día a día Jugosidad Iluminación Pero muy 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 top Y por último En este vídeo Que si no he contado mal Son 11 Os enseño El lápiz Para cejas Que es el micro Delineador En este caso Yo lo tengo En el tono 02 Y voy a volver A estornudar Ay por Dios Ay por Dios Es cuando enciendo Los focos Ay que se mueven Las pelusas Y me da Porque si no Yo estoy aquí En la habitación Y no estornudo En fin Esto que os importa Porque te enrollas Tanto Luego los vídeos De estos de Mercadona Me cae por todos los lados Te enrollas Mucho Pues soy así Que le vamos a hacer En fin El perfilador El lápiz Para cejas En el tono 02 Me gusta Primero Que por un lado Lleve el gupillón Para mi Imprescindible Para ir peinando Mientras voy rellenando Para difuminar Prefiero que lo traigan A que no lo traigan Porque si ya tengo que coger Otro gupillo Una vez Me es más cómodo Así Luego tiene una mina Tan Pero tan A ver si logro que la veáis Ay se me ha gastado Ah no Si es que le estoy dando Donde no es Estaba dando vueltas A esto Tiene una mina Tan sumamente finita Pero tan sumamente finita De ahí Que ponga Micro Tiene La cremosidad justa No es Ni demasiado cremoso Que se te escurra Luego Se te resbale Se te emborrone Ni demasiado duro Que te hagas daño Puedo dibujar pelitos Perfectamente El tono Es muy Muy guay El 02 Para mi Porque es Un poquito Más claro Que lo que es Hoy no lo llevo Hoy llevo otro Es un poquito más claro Que lo que es Mi ceja Con lo cual Se adapta muy bien Al tono Que llevo en el pelo Y lo que os digo Es que por el precio Que tiene Que creo que son 2,50 Creo que ha desbancado A mi preferido De W7 Sin ninguna duda Me gusta Un poquito más Lo que os digo En cuanto a tono Me gusta más Porque el otro Que digo Que es de W7 El tono Menos El que tengo Es un poquito oscuro Y el tono menos Es muy rojo Entonces Este tiene el tono Perfecto Pero perfecto Porque es un marroncito Tirando Incluso Os podría decir Que a frío Si tirando Os podría decir No Tira más a frío Que a cálido Que eso me gusta Un montón La mina Cremosidad Justa Finito Perfecto Para dibujar pelitos Con precisión Y 4 perras 4 perras Con lo cual Super imprescindible Creo que ya llevo 3 o 4 Gastados de este Y que lo voy a seguir Reponiendo Hasta aquí el vídeo De hoy Creo que he hecho Un vídeo fatal Pero fatal Por lo que os digo Porque estoy concentrada Estoy escuchando Mucho ruido Fuera Que os quiero mucho Que gracias por estar ahí Aunque haga vídeos Mojones Y que os mando Un besito muy fuerte Chao Chau 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 Chau